Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Ustedes deciden quién pasa a la próxima ronda. Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más. Y se siente en la mesa y me acompaña. Tres estilos diferentes. Usted decide. Y mis amigos, llegó el momento. Tensión. Ustedes saben cuánto dinero hay en la puerta de Rooms to Go. ¿Cuánto? Si uno de ellos coge la llave que es de la 1 a la 20. ¿Tú sabes cuánto hay, JC? ¿Cuánto hay, cuánto hay? JC, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto hay, cuánto? ¡Hay 1.600 dólares! ¡Estamos locos! 20 llaves en su casa. Yo quiero que ahora en su casa usted todo el mundo juegue con nosotros. Adivine. De la 1 a la 20. ¿Cuál de las llaves cogió nuestro Bodyguard Manhattan y la colocó en ese sobre? ¿Cuál de los números? Tengo por ahí, Dinelia, buenas noches. Al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, Adiós. ¿De qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Dinelia, ya tiene el número en su mente. ¿Cuál es? El 4. El 4. Dinelia, dale con la 4. Viene, vamos arriba. 1.600 dólares, number 4. Vamos arriba. Ay, Dinelia. ¡No! No es la 4. Venga para acá. Mira, Johanna, ven para acá. Para los que no vieron el programa, que no lo pudieron ver ayer, Johanna vino a este juego, ayer domingo, y ella me comentó que su sueño, ella es modelo, además trabaja durante todo el día, pero su sueño es ser modelo de televisión, y yo le pedí a ella que si podía estar esta semana con nosotros, y ella bien contenta, ¿está contenta? Contentísima, agradecidísima por la oportunidad, para mí es un sueño hecho realidad, así que gracias a ti por la oportunidad y cumplir sueños a toda la producción, y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a todos ustedes por tan lindos mensajes, por el apoyo, así que los recibo y los atesoro en mi corazón. Gracias. ¡Qué modelo, Johanna! ¡Qué modelo! ¡Qué modelo! Ahí está. Muy bien. Pues, Johanna, le estamos cumpliendo el sueño, ella va a estar con nosotros toda esta semana de modelo. Óyeme, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta octubre del 2025 en compra con tu tarjeta Rooms to Go, con compras mínimas desde solo 599, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios todo lo que necesitas para redecodar tu hogar, y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas, 7 días a la semana en nuestra tienda online en RoomsToGo.pr. Para más información visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Ahora sí, seguimos. ¡Nimia! ¡Nimia Torre! ¡Nimia! 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 ¡Por eso, Nimia! ¡Nimia! ¡Ah, fue que le pusieron una N! ¡Nimia! ¡Ok! ¡Nimia! ¿Qué número? ¿Número 6? Número 6. ¡Perfecto! ¡Número 6! ¡Nimia! ¡Ven para acá! ¡Número 6! ¡Ay, ay, ay! ¿Será? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Gracias, Nimia! Próximo participante, venga para acá. Venga, mi amigo, vamos para allá. Pero este se equivocó de juego, te tenía que buscar el grandote. Eric, ¿cómo estás, papi? ¿Estás bien? Todo bien. Para el micrófono. ¿Usted viene de qué pueblo? De Morobi. De Morobi. Eric, ¿cuál es el número? El 8. El 8. Ven para acá, Eric. Dale con el 8. ¿Estás seguro? El 8. Bien seguro. Ay, ay, ay. El 8. ¡Ay, Eric! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! El otro lado, Eric. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Eric, gracias por haber participado. Próximo participante, venga para acá, Alexi. Alexi, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Mira, Alexi, ¿de qué pueblo viene? Seiba. De Seiba. Alexi, de las que quedan aquí, pégate el micrófono para escucharte. ¿Cuál es el número, papi? La 11. La 11. Dale con la 11, mi pana. Alexi, de Seiba. Ay, ay, ay. Se van. ¡Se van! ¡No! Gracias, Alexi. Próximo participante, hay 1.600 dólares. Juan, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted, de dónde viene? De San Juan. De San Juan. ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposa. Con su esposa. Juan, ¿le preguntó el número a su esposa cuál era? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? La 13. La 13. Dale con la 13, Juan. Venga para acá. Le preguntó a la esposa. Vamos, Juan. Vamos. Vamos. Es el caso. ¡No! No es la 13. Próximo participante. Yamira, ¿cómo está? Bien. Qué bueno que está con nosotros. Yamira, ¿cuál es el número? 12. 12. ¿Por qué el 12? Iba a coger el 11, pero nos puso el 12. Ok. Pues nos vamos con el 12. Sí. 12. Sí. Buena suerte. Ay, Dios. Vámonos, Yamira. 1.600 dólares. Ay, ay, ay. Ay, la 12. Yamira. Dios mío. ¡No! ¿Cuál era, Manhattan? Era la 10. Mira para allá. Ave María, mira, era la 10. Era la 10. Open the door. Mírala aquí. Era la 10, hermano. Significa que el miércoles hay 1.800 dólares. Y ya estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Selecto, Yadie. El preferido del pueblo, supermercados Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza segura con los productos que puede contar Clorox, Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Y supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Venga para acá, participante. Juan, vaya al micrófono. ¿Cómo estás? Juan. Juan, ¿de qué polo vienes? ¿De Bayamón? Muy bien. Mire, Juan. Pruebe el carrito, pruebe el carrito. Venga para acá. Dinelia, venga para acá. Ok. Dinelia, venga para acá un momento para que me expliquen. Ok. Explíqueme, ellos... Son sordos. Son sordos. Ok. Ah, ok. Y usted entonces lo está ayudando. Ok, ok. Perfecto. Por eso fue que lo vi. Disculpe, que no había entendido. O sea, que Juan le está... A usted le está dando las instrucciones como tal. Muy bien. Juan, ¿estamos ready? Él lee la bici. Él me puede leer los labios. ¿Preparados? Éxito. Mire. ¿Qué le estamos diciendo, Dinelia? Para nosotros que no sabemos él. Que le empuje y llegue solamente hasta aquí. Ok. Que tiene que llegar hasta aquí. Dígale que, por favor, le empuje fuerte. Le empuje fuerte. Pero no tan fuerte. ¿Cómo es no tan fuerte? Pero que llegue aquí. Y Juan, el mismo medio. ¿Está bien? ¿Cuántos años tiene Juan? Treinta. Treinta años. Muy bien. ¿Y es familia de usted? Esposo de ella. Son sordos. Ah, ¿el es esposo? De ella. Ah, ok. Perfecto. Que ella estuvió con nosotros ahora en la llave. Ah, ok. Venga para acá, mi amiga. Y el otro. Ok. Yo también. Ok. Y usted entonces los está ayudando. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le tomó conocer el lenguaje de seña a usted? Cogiendo regaños de ellos. ¿Cómo? Cogiendo regaños de ellos. Sí. Muy bien. Y entonces ellos dos son esposos. Sí. Perfecto. Él muchas cosas me las puede leer, me puede leer los labios, ¿verdad? Otra vez, si hablo demasiado rápido, hablo de lado, puede que no me entienda, ¿verdad? Tengo que hablar de frente. Perfecto. Nimia y Juan, ¿cuántos años de casado llevan? Tres. ¿Tres años de casado? ¿Tres años de casado? Ah, pero es que mira, déjame ver, le enseñó el anillo. Mira ahí el anillo. Míralo ahí, el anillo. Ah, muy bien. Qué bueno. Dinelia, primero que todo, gracias por estar con nosotros y gracias por traerlo para que puedan participar con nosotros. Y inclusive le digo más, si hay alguien en Puerto Rico que tenga alguna condición, no tan solo esta condición, puede tener otras condiciones, y quiere venir a participar, sin duda, venga, que este programa es del pueblo. Así que estamos aquí para que usted venga a participar y venga a pasarla bien. No importa que tenga algún tipo de impedimento, que tenga algo que la tengan que ayudar, usted viene para aquí, que vamos a hacer todo lo posible para que juegue y la pase bien. Dinelia, dile que si estamos listos a las tres, a la cuenta de tres. Gracias. Ay, 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 ay. ¿Cómo fue ese, Dinelia? Dinelia, ven para acá. Dinelia, dile que venga acá, Juan y Dinelia, vengan para acá. La esposa. Dinelia, ven para acá. Dinelia, y Juan. Dile a ellos que Juan no pudo ganar, pero si se dan un besito de un segundo, yo les voy a regalar la compra a los dos. Que vive el amor, se llevaron a la compra de Selecto. Gracias, Juan. Dinelia, nosotros vamos a una pausa y gracias a usted por la ayuda. Nosotros, pero va. Wow, gracias, chicos. Muchas felicidades. Pero ahora, mira, vamos, antes de la pausa, quiero traerle cómo lo hizo, que venga el mago. ¿Cómo lo hizo, mago? Aquí estamos. Mago. Dímelo. Tengo una idea. Ajá. Tenemos una modelo nueva. Ajá. Vamos a picar la modelo nueva. Vamos a picarla. Joana, ven acá, Joana, ven acá. Vamos a picarla. Mira, si quieres, ella nos puede ayudar hoy. ¿Ella nos puede ayudar? Ella nos puede ayudar entonces. Dale, dale. Ok, ¿cuál es tu nombre? Joana. Joana, esto no está planeado entre tú y yo. ¿No? No. No saben. Lo cogimos ahora mismo, ¿no? Está bien, pero la gente en el público piensa que ya esto estaba planeado y me gusta, ¿verdad?, preguntarlo. No está planeado. No está planeado. No saben lo que yo voy a hacer aquí. Nada. Ok, eso está bien. Yo traigo un carrito. También traje tres tarjetitas. Ok. Que tienen como unos carros NASCAR. Son tres fotos. Las voy a poner por aquí. Y no sé si la grúa se puede acercar y grabarlo aquí de cerca. Claro, papito, es telemundo. Aquí se puede todo. Ahí está. ¿Qué te pasa a ti? Eso es, míralo ahí. ¿Qué tú te caes? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Mira, entonces quiero que veas que son tres carros totalmente diferentes. Ok. Entonces, yo quiero que imagines que esto es una pista de carrera NASCAR. Entonces, le vas a dar una vueltita con el carro a la pista imaginaria de NASCAR. Y cuando llegues a este punto, entras y te detienes en el carro que tú quieras. Ok. Le damos la vueltita. La gente lo ve en la casa. Y cuando entras, te puedes parar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el que tú quieras. En el que yo quieras. En el que tú quieras. Hazlo muy sutil, muy sutil, para que la gente no sospeche. Ok. Muy suavecito. ¿Lo hacemos ahora? Cuando tú quieras. Y te detienes en la que tú quieras. Ok. Muy suavecito, muy suavecito. Ahí está, suavecito. Empezó la carrera. Y ahora viene la recta final. Ahora tú te detienes en el que tú quieras. Ahí va. Entró a la recta final, siguió. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí? Ahí. ¿Segura? Segurísima. ¿Ahí? Ahí. Ok. Yo quiero hacer algo. Yo quiero darte el beneficio de la duda. Ok. Porque si esto sale, yo creo que tú te vas a quedar con ese pensamiento de, ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera cambiado? Yo solamente te quiero dar a escoger. ¿Tú quieres cambiar la decisión que tomaste o quieres mantenerte en la que tú estás? La voy a mantener ahí. La vas a mantener ahí. Sí. Mira, solamente existe un carro ganador. Ok. Entonces, yo traje como una predicción para anticipar que ya yo sabía tu respuesta. Tú te detuviste en el que tú quisiste. Yo no tuve nada que ver. ¿Cierto? Ok. Y tú te detuviste en este carrito que está ahí. Estas dos tarjetas no tienen nada por la parte de atrás. Mira. No tienen nada por la parte de atrás. Pero el ganador, ya yo la había escrito por la parte de atrás que iba a ser el ganador. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, tú pudiste parar en cualquiera otro. En cualquiera otro puedo parar. ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mago, ¿dónde te puedo conseguir? Muchas gracias. Mira, esto es fácil. Las personas que tienen Facebook o tienen Instagram, puedes poner Mago MC. Mago MC en tu Facebook o tu Instagram. Y ahí sigue todo lo que yo subo. Mira, para contrataciones, 939-284-7175. 939-284-7175. Envío un mensaje ahí con mucho gusto. Gracias, Mago. Gracias a ti, Ale. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Gracias, Johanna. Vamos allá. 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 Gracias.